Si una vez dure no volver a enamorarme, hoy me retrato de mi decisión. Si una vez diga en mi corazón más me abriré, me voy frente a que no ando en mi corazón. Tú me produces una sensación que me conduce a llegar al pie de tu ventana. Ven y asómate, que aquí te quiero, quiero verte de nuevo. Sé algo que siempre seguro, es que mi corazón es tuyo, asómate a la ventana. Quiero ver tus ojos, tu pelo, toquete que siempre lo quiero. Mi reina, tu cara es tu puntal del cielo. Ven y asómate amor, trae serenata. Reina, quiero verte, asómate a la ventana. Ven y asómate amor, trae serenata. Quiero verte, asómate a la ventana. Yo quiero decirte de mi bendición, trae alegría pa' mi corazón. Mucho amor, como amor, como amor, como amor, como amor, como amor. ¿Qué dices? La. 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 Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel, yeah, 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 yeah. Vamos amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Espero consigues hacia tu decisión. Ven, asómate a la ventana. Vamos amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Espero consigues hacia tu decisión. Ven, asómate a la ventana. Eres muy bella, eres perfecta. Mi corazón te eligió a ti, junto a los dos, tú me eras feliz. Eres muy bella, eres perfecta. Mi corazón te eligió a ti, junto a los dos, tú me eras feliz. Vamos amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Espero consigues hacia tu decisión. Ven, asómate a la ventana. Vamos amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Espero consigues hacia tu decisión. Ven, asómate a la ventana. Ven, asómate amor, traje serenata. Reina, quiero verte, asómate a la ventana. Ven, asómate amor, traje serenata. Reina, quiero verte, asómate a la ventana. Ya tú sabes cómo va. Toda la costa. Toda Colombia. Champeto Urbana pa'l mundo. Tei, ¿por qué sí? Tei. Que sí. posts, tei. 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 Tei, tei. Tei. Gracias.